Tú no me juzgas por mis fracasos, Tú me aceptas tan como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar Tu gloria en mí. Subí de gracia de Señor, que un fe que abusó, Tu morro y ciego más. Hoy veo yo, perdido y envío. Ahora puedo ver, o puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue, para darnos su salvación.